De esta manera es como personal de migración, junto a efectivos policiales e Interpol, realizaron un control a la llegada de los hinchas de Colo Colo al Estadio Félix Capriles. Esta revisión se realizó en puertas de la Tribuna General del Estadio. Estamos acá con un solo fin y ese fin es preservar la seguridad nacional, y bueno, no solamente en las fronteras, sino también desde dentro el territorio nacional. Por lo tanto, al ser este un evento que capta tanta gente, es un evento internacional, debemos trabajar de manera conjunta, verificar el estatus bajo el cual ellos entraron a nuestro país, y bueno, velar que todo esté bien. Revisaron tanto hombres como mujeres que llegaron desde Chile. Lo que estamos evitando es que ingresen con piedras, palos, objetos contundentes, con encendedores, o bajo efectos del alcohol. De igual manera está trabajando con migración, con la finalidad de que esto se desarrolle, repito, dentro del marco de la normalidad. Sin embargo, desde Migración informaron que seis personas de nacionalidad chilena fueron detenidas en puertas del Estadio Félix Capriles, pues indicaron que estas personas no pueden ingresar a ningún estadio de Sudamérica por causar disturbios en su país en algún evento deportivo. Los mismos fueron trasladados hasta dependencias de migración. Gracias. Gracias.